bienvenida a nuestra quinta clase de liberación de esta semana nuestra segunda clase de vectores ayer hicimos una breve introducción y hoy día vamos a continuar ya tengan todos ustedes muy buenos días profe recién inició ya vamos a acabar ya es lo mismo de ayer no profe no ayer era jueves hoy día es viernes quien es el que dice que no uno no se vuelva a bañar en el mismo río dos más de una vez ya buenos días buenos días a los que se van uniendo a la sala vamos con la continuación de la clase de ayer ya el día de ayer concepto de vector la forma que se representa las partes del vector la nomenclatura del vector luego me llama la atención como se combinan y tengo que hacer operaciones sabiendo que las operaciones vectoriales son muy diferentes a las operaciones aritmétricas ahora entro a conocer tipo de vectores luego habíamos dicho que existen cinco formas de escritura de vectores que yo lo he clasificado en dos grupos la forma polar y la forma cartesiana del vector a ver forma polar se resuelve por fórmula y la cartesiana por método analítico empezamos haciendo un ejemplo de cartesiana intentamos calcular el módulo e intentamos sumar luego de eso nos fuimos a ver lo que era el vector opuesto y lo que era el vector aumentado o vector mayorado ¿no ve? ahí está entonces el día de hoy continuamos otro ejemplo ya vengo acá y les dicto lo siguiente ya compañero voy a aprovechar para recargar mis marcadores ya siempre me olvido ahí están entrando aguantanme un ratito vamos a recargar los marcadores consumen demasiado quiero y y x Ya, vamos ahí, ya está recargado. Dice, entonces escriba ejemplo. ¿Ya? Y vamos con otro ejemplo. Sean los siguientes vectores. El vector A es igual a qué? Por decirles, a ver, vamos a hacer un ejemplo fácil. Uno va a ser 9. Ejemplo, el vector B. Un ejemplo fácil. hallar inciso A módulo de A inciso B módulo de B inciso C A vector más B vector la suma inciso D A menos B ahí está ahí está la orden sean los siguientes vectores el vector A vale igual a 9 punto y coma dirección este vector B vale 7 punto y coma dirección 30 grados hallar inciso A el módulo de A inciso B módulo de B inciso C A más B inciso D A menos B ahí está siguen entrando y dice a la hora de resolver una operación en vectores lo primero que yo me fijo para resolverlo es como está dada la orden vengo acá y digo se parece aquí arriba está dado de forma polar muy bien entonces si está en polar voy a resolverlo por definición o forma la primera pregunta es hallar el módulo de A y esa se la saben porque ya hemos calculado el módulo de un vector en forma polar ¿no ves? ¿cómo se calcula el módulo de un vector en forma polar? ¿hablen? ¿por fórmula? claro por fórmula se llama analogía se llama ¿no? por analogía ¿cuánto vale entonces? módulo de A módulo de B módulo de A es 9 y del B es 7 claro porque voy a comparar y termino diciendo cuando un vector está en forma polar viene primero un módulo y la dirección de A vale 9 y de B vale 7 ahí está sencillo sí calcular el módulo de un vector en forma polar es muy fácil ¿no? el problema aquí me lo encuentro a la hora de querer hacer suma a la hora de querer sumar me encuentro el problema ¿cómo sumo? observo acá y lo tengo en polar y digo cuando sumaba cartesiano ayer sumaba cartesiano no tenía mucha dificultad ya que sumaba la I con la I la J con la J y la K con la K la X con la X la Y con la Y y la Z con la Z ¿no ves? así sumamos vectores en forma cartesiana pero ahora la orden viene en polar ¿cómo debo proceder? según esto dice que escriba yo lo haga por definición o fórmula cuando esté en polar entonces digo procedamos por definición o fórmula cuando voy a utilizar el método por definición o fórmula el primer paso a realizar es un gráfico aproximado del problema ahí un gráfico aproximado del problema vengo acá trazo mi sistema de ejes para mí esto va a ser X y para mí esto va a ser Y ahí está ahora tengo que intentar representar los vectores no estoy en método gráfico así que voy a tener que hacer un gráfico aproximado bueno si quieres tengo aquí intento graficar el vector A un vector coplanario y concurrente se expresa a partir del punto 00 del eje como si estuviera caminando en esa dirección en este caso la dirección es norte sur este y oeste oeste punto cardinal dirección este ah entonces me estoy yendo hacia allá observen miren si este vale 9 y este 7 este tiene que ser más grande en el dibujo por lo tanto digo ahí está eso va a ser para mí el vector A ahí está he representado al vector A a través de un gráfico ¿no ves? ahora voy a hacer lo mismo con el vector B a partir del punto 00 como si estuviera caminando voy a contar 7 unidades en dirección 30 grados el ángulo de un vector en formar general global se mide a partir del eje positivo de las X girando en sentido antihorario entonces digo 30 esto es 90 la mitad 45 un poquito más abajo de la mitad a la hora de graficar esto es 9 entonces 7 va a ser más pequeño y lo hago más pequeño ahí está tengo y el agulito aquí desde el eje hasta ahí es 30 grados ¿no ves? 30 grados está pintando muy fuerte ahí está perfecto ya tengo mis ejemplos tengo un gráfico aproximado ahora digo ¿dónde se encuentra la resultante de la suma de dos vectores? en este tema no hemos saltado la parte como estamos en repaso no hemos saltado la parte gráfica pero existen métodos gráficos para encontrar la resultante de la suma de dos vectores los métodos más comunes ya son el método del triángulo el método del polígono y el método del paralelogramo ahí está por ahora no estoy interesado en hacer los métodos gráficos ¿por qué? porque se hace con juego de reglas con escalímetro con con reportador con todas las herramientas para poder graficar como este examen no es de gráfico pero a mí me interesa la teoría sin la teoría no voy a poder avanzar entonces de los métodos gráficos repasamos el paralelogramo lo único que repasamos es el método de paralelogramo método gráfico el paralelogramo borro esto y escribo paralelogramo ¿qué dice el paralelogramo? dice si a usted le dan por ejemplo dos vectores el vector B1 y el vector B2 el vector B2 está inclinado a 40 grados dice lo primero que va a hacer usted con la juego de reglas transportador con todas las herramientas va a pintar un punto en la hoja de papel ahí está primer paso pintar un punto ya a partir de ese punto pintado en el papel usted va a agarrar la regla el transportador la escala y va a dibujar el primer vector para mi B1 dibujo el primer vector está horizontal por lo tanto aquí lo voy a pintar horizontal bajo sus medidas con todo B1 ahora a partir del mismo punto a partir del mismo punto voy a dibujar el segundo vector ahí miren el segundo vector está levantado sobre la horizontal 40 grados vengo acá coloco mi transportador mido el angulito y digo ahí está B2 el ángulo que tiene levantado a la horizontal es 40 grados ya está he dibujado los dos vectores saliendo de un mismo punto a ver ahora dice método del paralelogram el método consiste como su nombre lo dice en trazar rectas paralelas de un vector sobre el otro rectas paralelas entonces digo a ver hagámoslo y voy a trazar rectas paralelas miren la paralela del vector B2 sobre el vector B1 ahí está trazo su recta paralela ahora la paralela del vector B1 sobre el vector B2 ahí está las rectas paralelas a ver se ve acá si se ve algo y digo yo la paralela de B2 es esto B2 paralela B1 B1 paralela ahí está son rectas paralelas se me forma una figura una especie de rombo que es el paralelogramo de fuerzas ahora uniendo el punto donde nacen los dos vectores con el punto donde se intersectan sus rectas paralelas ahora yo voy a obtener la resultante se llaman métodos gráficos se llaman métodos gráficos porque todo se resuelve graficando a ver graficando se resuelve todo no calculo nada no hago operación ¿cómo sé la respuesta aquí digo vectorialmente hablando vectorialmente hablando R es igual a B1 vector más B2 vector eso eso es lo que vale vectorialmente hablando vectorialmente hablando R vector resultante es igual a B1 más B2 pero numéricamente hablando ¿cuánto vale el módulo de R? el número para poder saberlo como no he hecho ninguna operación solamente dibujado tendré que tomar mi regla y medirlo lo mío y esto dice salió 6.77 ahí está resuelto así se aplica el método gráfico el método del paralelogram ¿se entiende? no lo medimos profe pero a mí me sale 3.5 sí pero ni siquiera le he dado medida de esto ¿no ves? y también no sé qué cala está tomando a mí cada unidad por ejemplo 5 centímetros ustedes en su papel seguramente cada dos cuadraditos es un centímetro no le he dado medida porque no lo estamos haciendo este es un ejemplo sí es solo un ejemplo teórico porque ustedes en el examen no van a dibujar lo que yo necesito preguntarles a ustedes yo les voy a hacer una pregunta ¿cuáles son cómo se desarrolla el método del paralelogram entonces usted va a responder sirve para sumar solamente dos vectores se lo hace graficando en papel dibujo un punto a partir de ese punto dibujo el primer vector a escala respetando el ángulo y todo con regla transportador con todas las herramientas del mismo punto voy a dibujar el vector 2 respetando el ángulo la escala todo perfectamente dibujo ahora voy a trazar la paralela del vector 1 sobre el vector 2 y la paralela del vector 2 sobre el vector 1 formándose una figura de rombo la resultante se encuentra uniendo el punto de origen con la intersección de las rectas paralelas vectorialmente hablando la resultante va a ser igual a la suma de vector 1 más vector 2 numéricamente hablando vale y ahí esa parte lo mide pero nosotros no estamos inventando números porque obviamente no estamos dibujando ni siquiera tienen medida nuestra orden solo hemos puesto 40 grados dicen una pregunta si si ahora si ya no es digamos 40 como en su ejemplo sería 256 digamos que es casi más abajo como se haría ya ahorita vamos a responder bien que ha preguntado ya algún otro alguna otra pregunta porque vamos correspondiendo todas a la vez son métodos gráficos son métodos gráficos miren en ningún momento he hecho ninguna operación para llegar al 6 todo se hace midiendo ya midiendo ¿por qué avanzamos nosotros el método del paralelogramo? pasa que este curso que están viendo ustedes y la materia dentro de la universidad cuando vean cuando ingresen se llama mecánica se llama muchos escuchan la palabra mecánica y la asocian a la reparación de vehículos no mecánica la mecánica se divide en tres partes la mecánica de los fluidos la mecánica de los cuerpos deformables y la mecánica del sólido la mecánica de los fluidos es se estudia en hidráulica la mecánica de los cuerpos deformables lo estudio en resistencia de materiales y análisis matricial la mecánica del sólido es la interacción entre la fuerza el equilibrio y el movimiento ¿ya? y eso es lo que nos interesa a nosotros la mecánica del sólido la mecánica del sólido la mecánica newtoniana está apoyada en seis principios le llamamos nosotros los seis principios fundamentales de la mecánica todas las cosas que ustedes ven alrededor funcionan de forma mecánica para nosotros vivimos en la mecánica ¿qué es la mecánica? la interacción entre la fuerza que es dinámica el equilibrio que es estática y el movimiento que es cinemática sus seis principios son el primer principio de la mecánica es el paralelogramo de fuerzas esto que estamos aprendiendo el paralelogramo el segundo principio es el principio de transmisibilidad de fuerzas el tercero cuarto y quinto principio de la mecánica son la primera ley de newton la segunda ley de newton y la tercera ley de newton y el sexto principio de la mecánica es el principio de gravitación universal de newton de los seis principios de la mecánica al menos cuatro son principios que ha establecido newton por lo tanto la mecánica que nosotros estudiamos se llama mecánica newtoniana la mecánica es la madre de algunas ramas como por ejemplo para nosotros la ingeniería cualquier persona que estudie ingeniería tiene actitudes mecánicas identificar un problema buscar soluciones ¿no ves? a través de la matemática la física y otras herramientas la lógica ¿ya? por eso para nosotros es tan importante esto por ahora vamos a ver el primer principio cuando acabe este curso tal vez lo veamos los seis principios borro esto y me quedo con el primer principio de la mecánica el paralelogramo miren la lógica mi brazo es una fuerza mi otro brazo es otra fuerza y digo yo si yo combino estas dos fuerzas ¿dónde se encuentra la resultante? el primer principio de la mecánica lo que es ley dice la resultante de la combinación de dos fuerzas siempre va a aparecer dentro de las dos fuerzas en su paralelogramo es decir que jamás va a haber un ejemplo donde yo intente sumar dos fuerzas así como mi brazo y el resultado salga fuera de ello ¿no ves? entonces yo borro esto miren borro esto y digo a ver explíqueme bien este es un brazo este es otro brazo esto llame el F1 esto llame el F2 aquí hay un ángulo entre los dos y yo les pregunto a ustedes ¿dónde se encuentra la resultante de la suma de estas dos fuerzas? no tienen número no tienen nada ¿dónde se encuentra la resultante de la suma de esas dos fuerzas? ¿en el medio? en el paralelogramo en el paralelogramo ¿se entiende? esto es F2 esto es F1 brazo la paralela paralela de este paralela de este parece que estuviera en medio ¿no? ¿sí o no? en medio es una aproximación pero prefiero decir el paralelogramo ahí está su resultante y no importa hacia dónde apunte miren lo puedo cerrar y va a seguir dentro del paralelogramo o lo puedo abrir ahora su compañero me pregunta ¿qué pasa si es doscientos y tanto? dice o es doscientos cincuenta o lo que sea yo agarro y trazo miren para mí le voy a hacer una pregunta primero a su compañero y le voy a hacer a usted y se lo voy a hacer en el examen ¿ya? para mí ¿cuál es el máximo ángulo ahí le voy a llamar a ya para que lo vea más fácil ¿cuál es el máximo ángulo en el que pueden estar separados dos vectores? a ver miren así vamos a jugar este es el vector A este es el vector B ahí están separados por el ángulo mínimo lo mínimo que pueden estar separados es por cero grado cuando no hay nada entre ellos ahora lo voy subiendo ahí es uno dos tres diez ya va por treinta cuarenta y cinco ahí va noventa ¿no ves? ahora yo les pregunto ¿cuál es el ángulo máximo que pueden estar separados dos vectores? sigo miren puedo llegar hasta acá ya va ciento sesenta ciento setenta ciento ochenta así es una recta y ahora sí dando la vuelta ¿cuál es el ángulo máximo en el que pueden estar separados dos vectores? trescientos cincuenta y nueve a ver ¿qué dice el público? ciento ochenta y nueve o ciento ochenta no ciento ochenta ciento ochenta es ciento ochenta ¿no ves? porque cuando llega a pasarme miren ya yo no cuento el ángulo de afuera cuento el ángulo de adentro ¿no? ¿para qué voy a decir trescientos? si en realidad estos están separados sesenta ¿se entiende? por eso el ángulo máximo de separación entre dos vectores es ciento ochenta ¿no ves? porque cuando yo pase a ciento ochenta y uno en realidad no estoy en ciento ochenta y uno estoy en ciento setenta y nueve ¿no ves? ¿sí o no? sí ¿no ves? el ángulo máximo de separación de dos vectores es ciento ochenta porque cuando estoy a ciento ochenta y me paso un poquito y ya es ciento setenta y nueve ya está haciéndose más chico el ángulo de separación ya la distancia máxima angular que pueden separarse dos vectores es ciento ochenta ¿y cómo se sacaría el paralelogramo? ahora eso es el tema ¿cómo sería el paralelogramo? vengo acá como es una ley se cumple para todo miren esto es A y aquí está B vamos a hacer un ejemplo así ya no, no, no muy agresivo así y el ángulo está acá me he pasado de los noventa sí ¿no ves? más de noventa pónganle pongámosle el número ya pónganle ciento cincuenta ahí está haga el paralelogramo ¿dónde está la resultante? la ley dice que va a estar en medio por lo tanto va a estar en medio ahora trazo la paralela de este sobre este es paralela es paralela ahora la paralela de este se forma el rombo si ahí está el paralelogramo esto sería B paralela esto sería A paralela y dónde está la resultante uniendo el origen con ambos con la intersección de las paralelas miren puedo hacerlo más agresivo claro hagámoslo esto sería A y aquí bien bien abierto es B y el ángulo es ciento sesenta y cinco pero ciento setenta pongámosle ahí está exageradamente grande trazo la paralela de de A sobre B y trazo la paralela de B sobre A el paralelogramo se va apagando y ahí está la resultante más chiquitita y digo esperemos cuando el ángulo entre los dos vectores es muy pequeño la resultante es grande y cuando el ángulo entre los dos es muy grande ya va a llegar a la máxima separación la resultante es muy pequeña claro por qué y aquí va un poco la lógica miren qué pasaría yo les pregunto a ustedes qué pasaría si esto fuera A y aquí también está B los dos están apoyados en el mismo eje en la misma dirección ahí está A y ahí está B tracen el paralelogramo y sería la paralela de este y de este la paralela de este y la resultante está ahí si A vale 10 y B vale 2 la resultante vale 12 cuando son cuando tienen cero grado son paralelos pero son colineales se suman directamente es el ejemplo que yo le puse en la caja ¿se acuerdan? decía si este tira con 2 hacia allá y este otro tira con 2 hacia allá ¿cuánto es la resultante? 4 ¿se está aplicando el paralelogramo? sí pero más que todo tenga está agarrando sentido común no aplican paralelogramo dicen 4 y le aciertan ahora si esto jala hacia allá con 3 y de aquí jala hacia allá con 2 y son colineales ¿aplico el paralelogramo? sí y va a salir la respuesta va a salir aquí la resultante vale 1 ¿y cómo saben ustedes que vale 1? porque ustedes en su mente están sumando 3 menos 2 1 ¿sí o no? se aplica el paralelogramo sí ya lo hemos venido usando sí el ángulo mínimo de separación entre dos vectores es 0 grados cuando luego están pegados son colineales son misma dirección y sentido apuntan hacia el mismo lado el ángulo máximo de separación entre dos vectores es 180 son colineales sí ¿sí? pero están en sentidos contrarios se restan y ahora cuando hay un ángulo cualquiera que no sea 0 o 180 los vectores se van a comportar así miren aquí es menor a 90 aquí es mayor a 90 y la resultante va cambiando de tamaño porque es una ley en física para nosotros es una ley de la mecánica que la resultante de la combinación de dos fuerzas esté en el paralelogramo de fuerza del mismo ¿no ve? ¿sí o no? Pregúntan si tienen dudas si no tienen dudas las preguntas se las voy a hacer yo a ustedes ¿no ve? ¿se entiende o no se entiende? si, si, si se entiende se entiende es una ley de la física que la resultante de dos fuerzas esté siempre entre las dos fuerzas no en medio entre las dos decir en medio sería que estaría la misma distancia de ambas pero nunca sale a la misma distancia depende de cuál es más grande cuál es más pequeño tal vez si las dos fueran iguales estuviera en medio pero si esta es más grande esta es más pequeña va a variar entonces yo digo entre las dos en el paralelogramo está en el paralelogramo borro esto borro esto borramos esto también ahora vengo aquí yo a mi gráfico y digo quiero sumar A y B A más B y está en forma polar primer paso hacer el gráfico ya hice el gráfico miren A es hacia el este mientras B 30 grados arriba y los dos nacen del mismo punto ahora yo les pregunto a ustedes quiero hallar la resultante la combinación de A y B ¿dónde se encuentra la resultante de la suma de estas dos fuerzas? ¿en el paralelogramo? en el paralelogramo entonces ahora sí debo trazar el paralelogramo ¿no ves? la paralela del vector A arriba ahí está su paralela y la paralela del vector B miren no hacemos métodos gráficos pero por teoría se encuentra ahí ¿ya? un gráfico aproximado ahí está más o menos paralelogramo y ahora digo la resultante va a estar aquí uniendo ambos resultante vectorialmente hablando R vector es igual a la combinación de A vector más B vector ¿sí o no? vectorialmente hablando matemáticamente hablando R es el resultado de sumar A y B ahí está eso significa vectorialmente hablando es matemáticamente hablando ¿no ves? R es el resultado R es el resultado de haber sumado A vector más B vector y me sale así una diagonal grande ¿cómo encuentro el valor numérico? aquí no estamos en teoría eso es la parte teórica ahora ¿cómo sé cuánto vale R en realidad? ¿cuánto vale el número R? midiendo no, no no puedo medir la medida es para el metodográfico es para la aplicación nosotros estamos estamos resolviendo estamos resolviendo tienen tienen valores nuestros vectores con la ley de 100 sumando 9 más 7 aquí está la respuesta la respuesta ¿qué dice aquí? por la fórmula dice no dice forma polar dice esto es polar y arriba dice fórmula cuando la orden está en forma polar se debe resolver por fórmula esto es el planteamiento del problema pero ahora necesito la fórmula para cuantificar la fórmula se llama ley de cosenos ley de los cosenos ¿qué dice la ley de los cosenos? dice si usted va a combinar dos vectores la resultante de lo mismo va a ser igual a la raíz cuadrada de el módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo que separa ambos vectores ahí está esa se convierte en la primera formulita que yo voy a ver la primera formulita se llama ley de los cosenos ¿para qué sirve para mí? sirve para la suma de dos vectores ¿no ves? nosotros decimos esta es la definición o la fórmula lo voy a hacer cuando los vectores estén en forma o la se entiende a ver como dijo profe quiero sumar dos vectores la suma de dos se llama resultante está en forma polar por lo tanto hago el gráfico para poder interpretar ya interpreté el gráfico miren no es exacto el gráfico por eso no puedo medirlo porque no es exacto no estoy usando transportador por la regla ni nada es un gráfico aproximado donde este es más grande y este es más pequeño ahí está mi paralelogramo por definición las resultantes se encuentran en el paralelogramo eso lo vimos por la ley del paralelogramo ahora r va a ser igual a la combinación de a vector más b vector ¿qué fórmula utilizo para poder dar como resultado? la fórmula se llama ley de los cosenos ¿qué dice la ley de los cosenos? el valor de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más menos ya más menos el doble de a por b por el coseno del ángulo que lo sepa ahí está ¿se entiende o no se entiende? se entiende sí ya vamos entonces cálcule eso lo siguen es va a ser igual a lo y así ¿qué es qué es la ley no se entiende al cada Gracias por ver el video 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 Yo agarré y me fui a tomar desayuno en plena clase y cuando volví ya no estaba lista Yo recién desperté A mí que se pierdan ustedes y se ponen el teléfono y se ha ido Bueno, a jugar Fortnite ¿Quién ya terminó? No sé, ya terminé Gracias por ver el video Riz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado más menos 2 por AB coseno tita. Ya estás bien. Confirmo. Andamos agresivos. Última vez que me levantas la boca. Chale. 2012. Yo no terminé el colegio. Promoción del SEMA. Promoción del SEMA. escucha lo que nos enseñaron hasta ahorita en física y matemática lo tengo parecido en el colegio soy cachorro hasta ahora somos bien promoción 2019 neta promoción 2019 digan yo lo de la promoción 2019 yo despegamos a tiempo salimos cada lengua antes de la pandemia hola 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 ¿me escuchan? ¿qué pasó? ¿me votaron ustedes? se va a desalzar seguro ya nos dio nuestro recreo se han revelado ustedes me han votado a la sala ya escúchenme está la internet de ti es más malo que más malo que orienta en la liga es así que hay que votar cuidado cuidado vamos por favor continuando no sé hasta dónde se me escuchó porque cuando escuché ya estaba hablando solo ya escúchenme lo siguiente para problemas de forma polar voy a graficar y voy a usar la ley de coseno ¿cómo se usa la ley de coseno? solo debo reemplazar el único problema que tengo es que viene en positivo y negativo pero igual vamos a negociar con ustedes cuando sea cuando me pida calcular una suma ¿no ves? en forma polar yo voy a usar la ley de los cosenos en positivo cuando me pida realizar una resta en forma polar yo voy a usar la ley de los cosenos en negativo ¿para qué es el gráfico? el gráfico es para darme cuenta cuánto vale tita en este caso está facilito darme cuenta cuánto vale tita tita es el ángulo que hay entre los dos vectores ¿cuál? ¿qué ángulo hay entre los dos vectores? 15 30 30 30 30 ya perfecto escribo entonces tita vale 30 ahí está ahora reemplazo miren la resultante va a ser igual con positivo para la suma la raíz cuadrada de A ¿cuánto vale A? 9 cuadrados más 7 cuadrados más 2 por 9 por 7 por el coseno de 30 ahí está ¿la tengo? déjame grabar ¿se entiende? ¿se entiende? sí sí ¿se entiende? en esta parte me preguntan siempre ¿cómo voy a hacer si no tengo calculadora? ¿sí? y le contesto le da el número le da el número que usted pueda multiplicar 5 6 4 5 la cuestión es que en la parte del coseno me ayuda ¿no? como le dije yo si usted quiere el coseno de 60 eso es 0 5 y si quiere el coseno de 30 eso vale y se lo da en raíz incluso ya o se lo da en quebrado o se lo da el número viene con la ayuda ¿ya? cuando estemos haciendo el banco van a ver hay una pregunta de esto sí por ahí anda una pero ya viene con el dato del ángulo ¿ya? convertido cosa que ustedes puedan simplemente reemplazar ¿no ve? el examen no me pide nada que no pueda hacer sin calculadora ¿no ve? a ver saquemos cuánto sale como yo no voy a dar ahora sale 255 a ver sería raíz cuadrada de número cuadrado más 7 cuadrado más 2 por 9 por 7 por el coseno de 30 ahí está sorry me sale a mí 15.40 ahí 6 es decir que esto mide 15.46 cuando esto mide 9 cuando esto mide 7 y hay 30 entre los dos esto va a meter 15.46 ¿no ve? ahí está aplicando la ley de los cosenos para la suma de vector disculpe ¿de dónde salió el 15.46? es el resultado de la raíz 9 cuadrado 7 cuadrado más 2 por 9 por 7 por el coseno de 30 pero si lo estoy haciendo ¿no ves? 9 cuadrado más 7 cuadrado más 2 por 9 por 7 por el coseno de 30 15 no en calculadora pues profe así manual claro pero para ustedes en su examen no tienen manual ¿no ves? para examinarlos ustedes le dan ángulo de 60 este ángulo de acá es 60 ahí le dan es el más clásico que vi y en vez de ser 9 y 7 le dan así cantidades como por ejemplo aquí 5 ¿ya? y aquí 2 ahí está ahora ¿cómo lo haríamos nosotros sin calculadora? el examen está pensado en ustedes por si acaso ya en ustedes y que no tienen calculadora aquí sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por 5 por 2 por el coseno de 60 y encima el problema viene con una notita que dice no se olvide que el coseno de 60 es igual a 0 5 ahí está ahora yo digo R es igual a la raíz cuadrada cuadrada de qué 25 más 4 más 2 por 5 por 2 por 0 5 recuerden que 0 5 es un medio ¿no es? entonces digo R es igual a la raíz cuadrada de 25 más 4 más 2 por 5 2 y 2 se me va y ahí queda 2 por 5 es 10 ¿esto cuánto me da? R va a ser igual a 25 29 39 el examen de ustedes viene pensado en ustedes viene con cantidades que puedan multiplicar y si necesitan algún valor de coseno o seno ya viene resuelto viene viene con esto a ver me voy a un ejemplo si mírense lo muestro vengo acá me voy a foto galería vengo a álbumes esta captura me van a esperar un segundo que llegue pero ya tengo que irme hasta octubre ya casi llego aquí estoy ya casi aquí he llegado espera que se aclare un ratito ya el problema de Newton primera ley segunda ley aquí estoy otra vez un ratito me van a esperar si quieren verlo me van a esperar ya aquí estoy en vectores ya llegué a vectores a ver más abajo uno más abajo enero noviembre 18 de noviembre 10 de octubre tanto ha pasado aquí estoy a ver acá está a ver ahí hay una pregunta miren la 268 dice la suma dice la suma de dos vectores concurrentes de módulos iguales cuyos valores sean igual a x que forman entre sí un ángulo de 60 grados es y miren le da ahí el dato seno de 30 es igual a coseno de 60 es igual a 05 coseno de 120 es igual a menos 0,5 todo le digo ¿no ves? los valores de los ángulos ya vienen resueltos ¿sí o no? a ver sí o no ese ejercicio se realiza de la misma forma en la que nos está enseñando ahorita ese es un ejercicio de cabalito de ley de los cosenos solamente que quiere confundirlo dice miren la suma de dos vectores recuerden dos vectores cuyo módulo son iguales dicen entonces los dos vectores valen lo mismo o sea x cada vector vale x el módulo es x y forman entre sí un ángulo de 60 ahora y escriben miren dos puntos dice seno de 30 es igual a coseno de 60 igual a 05 ya me da el dato y coseno de 120 es igual a menos 0,5 y ahora dice respuesta ¿no ves? y obviamente sale en función de x ¿se entiende? ¿no se entiende? ¿se entiende? sí lo vamos a hacer lo vamos a hacer junto cuando estemos trabajando con el banco ¿ya? nos vamos a dar a la tarea como hicimos en atrapar todos los problemas de ¿cómo se llama? todos los problemas de unidades ¿se acuerdan? de conversiones uno por uno así lo vamos a barrer el banco igual no tengan pena ¿ya? más que seguro que lo vamos a hacer por ahora me interesa lo básico la teoría que se entienda de dónde sale qué para que podamos ir al banco y podamos trabajarlo ¿no ve? ¿se entiende o no se entiende? sí ya volvamos acá lo nuevo su compañero dijo a los profes le pusimos cantidades como si lo estuvieran haciendo ustedes porque ustedes se lo dan con números que puedan resolver ya ¿no le van a dar una excusa para decir no lo puedo hacer por el tema de la calculadora? porque ya le dan los datos que necesitan de la calculadora ahora vengo acá y digo ¿cómo era mi problema mío? esto era 9 esto era 7 y esto era 30 lo único que tengo que hacer en la ley de los cosenos es reemplazar miren el módulo de A 9 al cuadrado módulo de B 7 al cuadrado más 2 por 9 por 7 por el coseno de el ángulo entre los vectores que para mí es 30 grados ahí está y eso dio ¿cuánto dio? ¿se recuerda? 15.47 15.4 15.46 ahí está se puede ¿se entiende cómo se aplica la ley de los cosenos? sería porque eso es lo que se quiere decir ¿cómo se aplica la ley de los cosenos en forma general? primero la ley de los cosenos se aplica para la suma de dos vectores no importa el ángulo que haya entre los dos al final y al cabo está entre 0 y 180 pero la ley de los cosenos viene en positivo y negativo utilizo positivo para poder sumarlo ¿qué pasa cuando me pide la resta? la resta ahora me dice A menos B voy a borrar ya ya calculé la suma voy a borrar lo que no me sirva de aquí lo voy a borrar ahí está y dice calcular A menos B observo que los vectores están en polar y el primer paso que voy a hacer es un gráfico aproximado del problema un gráfico aproximado perfecto ahora me pide la resta el concepto de resta en vectores no existe ya ¿cómo lo hago entonces? hago a través de artificios matemáticos y la ley de los signos ¿cómo sería para ustedes de forma resumida? si yo quisiera hallar la suma tengo que hacer el paralelograma ¿no ves? así hemos aprendido a sumar ¿cómo hago la resta? cuando quiero calcular la resta de dos vectores gráficamente hablando la resta de los dos vectores representa la unión de la punta de los dos vectores uno la punta de los dos vectores y se llama resta yo le voy a llamar diferencia ya para no confundirlo ¿cómo se calcula la diferencia? de aquí diría que D es igual a A vector menos B vector ¿no ves? eso es vectorialmente hablando numéricamente hablando tendría que usar la ley de los cosenos ahí está ley de los cosenos y digo R es igual ¿a qué? al módulo de A al cuadrado más B al cuadrado más menos dos veces A por B por el coseno del ángulo que lo separa para no confundirlo con la suma yo le voy a llamar diferencia en lugar de diferencia R para la resultante suma y D para la diferencia para no confundirlo y recuerden que si para sumar utilizo la ley de los cosenos en positivo ahora para restar solo voy a usar la ley de los cosenos en negativo ¿no ves? ahora eso es la resta yo le llamo D para no confundirme ahora para mí la diferencia ¿cómo procedo? igual que el anterior reemplazando D va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado eso es nueve cuadrados más siete cuadrados menos dos por nueve por siete por el coseno de treinta exactamente igual solo cambio el signo entonces la diferencia va a ser igual a eso ahora vengo y vengo raíz cuadrada de nueve cuadrados más siete cuadrados menos dos por nueve por siete por el coseno de treinta ahí está 4.57 ahí está 4.57 me dio y ahora yo noto algo extraño digo a ver ahí tenía los dos vectores esto era A esto era 30 y esto era B hice el paralelogramo hice el paralelogramo y ahí está esta diagonal del paralelogramo era la suma ¿no ves? porque estaba cerrado y lo calculaba por la ley de los cosenos me salió 15.46 ahora la resta geométricamente hablando para mí es la unión de la punta de los dos vectores yo le he llamado diferencia también lo calculo por la ley de los cosenos y me salió 4.57 ahora yo les pregunto miren gráficamente hablando ¿cuál de las dos es más grande? en el gráfico eres más grande en los números vale 15.46 tiene que tener relación el número y el gráfico en el gráfico D es más pequeño y en el resultado D es más pequeño ¿no ves? tiene relación y eso es a lo que me voy ¿se entiende? sí ¿qué le voy a pedir acá? a mí no me interesa que hagan cálculos largos o números grandes ¿no? yo le voy a poner este este vale 19 este vale 27 para que no estemos complicando si no hay calculadora en esta parte del examen o le pone números pequeños o le pone variables de tal forma que puedan simplificar algebraicamente y cuanto al ángulo ya viene resuelto coseno de 30 ya viene dado ¿no ves? ya sea en fracciones o en decimales ¿no ves? y siempre le pone ángulos notables ¿no? ya sea de 60 o ya sea de 45 o ya sea de 30 ¿no ves? por ahí viene ya viene resuelto no voy a necesitar calculadora ¿qué necesito? necesito realmente comprender cómo es que se usa la ley de coseno con ustedes hemos negociado algo y hemos dicho ley de cosenos en positivo para sumar así ¿no ves? y ley de cosenos en negativo para restar para no confundirlo yo siempre lo llamo diferencia lo llamo a la resta ¿no? para ponerle una D para no para no confundir que estoy calculando R2B ¿entiende? ¿qué dice? hola hola ya se le acabó su batería ¿qué ha pasado? lo escuchamos dice si se entiende ahí está ¿ya? perfecto ahora entiendo miren para forma polar se resuelve por fórmula tanto para sumar como para restar voy a usar la ley de los cosenos ¿ya? ahí está a ver otro ejemplo vengo acá y digo inciso E A punto B inciso F A A X B producto en vectores existen dos tipos de producto producto escalar y producto vectorial producto simple y producto complejo ¿cómo me doy cuenta yo de qué tipo de producto estoy realizando? por la nomenclatura borro todo esto ya borro todo esto que suma y resta a través de la ley de los cosenos ya ahora vengo acá y digo producto en vectores en vectores existen dos tipos de producto ya ahí está a uno le voy a llamar el producto simple y a otro le voy a llamar el producto complejo el producto simple es más conocido como producto escalar el producto complejo se conoce más como producto vectorial el producto simple lo puedo identificar en las operaciones en nomenclatura como un punto entre los dos vectores su representación es un punto el producto vectorial lo puedo encontrar en las operaciones su nomenclatura como una equis se le llama por esa equis se le llama producto cruz a este se llama producto punto a este producto plus producto escalar producto vectorial producto simple producto complejo siempre esa pelea entre lo simple y lo complejo lo escalar y lo vectorial venía desde unidades y ahora no hemos puesto al tema y sigue habiendo diferencias obviamente el producto simple escalar siempre va a ser más fácil que producto complejo por eso se llama producto complejo ¿cómo se resuelve? ¿cómo se resuelve? por ahora lo vamos a simplificar y como estamos en forma polar voy a resolver por forma perfecto borramos entonces a ver antes identifico acá ah o sea que me está pidiendo producto escalar primero y luego el producto vectorial ya ahora vengo y borro borrarme esto también ahí está dice la orden inciso e calcular el producto escalar pero está en forma polar por lo tanto voy a tener que graficar grafiquemos primero el vector a ahí está vector a ahora el vector b 7 unidades en dirección 30 grados ahí está ese es mi gráfico ¿no ve? geométricamente hablando el producto escalar es una proyección ¿cómo? si si yo quiero saber gráficamente que representa representa que es la sombrita del vector más pequeño sobre el grande multiplicado por el grande esa es la representación gráfica del producto escalar bueno ¿cómo se calcula? para poder calcularlo en forma polar necesito una ecuación la ecuación se llama ecuación de producto escalar la fórmula por definición o fórmula el producto escalar es igual a ejemplo ejemplo a producto escalar b va a ser igual a que al módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo que lo separa ahí está ¿ve? ahora para poder emplear esta ecuación solo necesito reemplazar ¿qué necesito? el módulo de a el módulo de b y el ángulo que lo separa como está en el mismo cuadrante para mí es fácil darme cuenta cuánto es el ángulo que lo separa para este ejemplo es 30 grados entonces vengo acá y digo producto vectorial de a por de producto escalar de a por b módulo de a 9 módulo de b 7 coseno de 30 y ahí está y así me sale el producto escalar a ver que sería 9 por 7 63 por el coseno de 30 que sale 53 raíz de 3 sobre 2 es decir 54.55 está complicado hallar el producto escalar no 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 está complicado y siempre su compañero me dice pero yo no tengo calculadora claro pero usted le dice cuánto es el coseno de 30 se lo da y casi siempre le pones ejemplo de o sea o seno de 30 o seno de 60 cosa que usted sabe por matemáticas está viendo ángulos notables que eso vale 1 medio o 05 no ve todas las cantidades que le ponen a ustedes no tienen nada que ver con calculadora que me interesa a mí me interesa que usted sepa reconocer la ecuación y eso es pregunta sí eso sí es una pregunta le dice de las ecuaciones mostradas aquí abajo cuál es la ecuación del producto escalar y obviamente van a haber varias ecuaciones y cada una va cambiando algo y usted dice ah esta es yo la vi en clase no ve se entiende sí se entiende ya además que no está difícil la primera formulita que necesito es la ley de los cosenos para sumar desde esta ahora esta es la segunda necesito la ecuación del producto escalar por definición esta es la fórmula que llamamos si se dan cuenta cuando trabajamos en polar solo trabajamos por fórmula sino generalizado yo porque para sumar necesito la ley de cosenos para restar necesito la ley de cosenos para hacer producto necesito el producto escalar ahora para hacer producto material también voy a requerir fórmula pero eso solo vale cuando están en forma polar cuando está en forma cartesiana es otro el proceder por eso lo llamé analítico si yo lo busco en los textos no está así al menos esta separación no la hace por más que es evidente nosotros lo estamos generalizando por la cantidad de ejemplos que hemos hecho ¿no ves? ahora ya ahí está el producto escalar apliquemos producto vectorial borro esto y digo otra vez producto vectorial vengo acá y mire la orden es el producto cruz o producto vectorial está en forma polar debo hacer un gráfico voy a borrar lo que no me sirve para este ejercicio lo voy a dejar tal cual está el gráfico normal ahí está el gráfico normal ahora primero la interpretación geométrica del producto vectorial el producto vectorial es una coincidencia que el producto vectorial de dos vectores coincida con el área del paralelogramo que forma ¿se acuerdan? para hallar la suma para hallar la suma hacíamos un paralelogramo ahora no necesitamos el paralelogramo para hallar la suma solamente para decir que toda esta área que encierra este paralelogramo es igual a que a su producto vectorial de ambos vectores coincide una coincidencia que en física uno nosotros aprovechamos bastante por ahora teóricamente nos interesa decir que el área del paralelogramo coincide con el producto vectorial esa es la interpretación geométrica pero yo no quiero la interpretación geométrica yo quiero el resultado para hallar con el resultado debo utilizar la ecuación de producto vectorial por definición o fórmula que dice cuando usted quiera hallar a producto vectorial b esto va a ser igual a que a multiplicar el módulo de a por el módulo de b por el seno del ángulo que lo separa aquí el ángulo que lo separa es 30 ahora debo reemplazar y sería a producto vectorial b va a ser igual al módulo de a 9 módulo de b 7 por el seno de 30 ¿cuánto me da eso? 9 por 7 63 ¿no ve? ¿sí o no? ¿se entiende? ¿no se entiende? a ver los escucho ahora tengo dos ecuaciones la ecuación del producto vectorial y la ecuación del producto escalar son parecidas ¿no? claro la del producto escalar es con coseno mientras que la producto vectorial es con seno ¿sí o yes? yes perfecto nueva fórmula ya van tres fórmulas para sumar para restar para hacer producto escalar y para hacer producto vectorial tres ecuaciones las operaciones cuando están en forma en forma polar se resuelven por fórmulas ¿se entiende? sí sí ahí está eso sería entonces miren para un ejemplo que hicimos en polar pude sumar pude restar pude hacer producto escalar y pude hacer producto vectorial ya ahora ¿puedo hacerlo en forma analítica? sí debería poder entonces volvamos a lo analítico volvamos a lo analítico a ver vuelvo a lo analítico voy a borrar ya le encargo las ecuaciones la formulita la necesito porque se las voy a preguntar ¿ya despertaron o todavía? ¿o siguen yendo desde la cama en el teléfono? la clase ya desperté ya desperté ahí está bueno vamos sean los siguientes vectores voy a usar A y B ya me gusta usar estos nombres puede ser cualquiera me gusta usar A y B el vector A vale 2I más 3J menos 2K el vector B vale igual a I más 5J menos 2K no estoy haciendo fácil y dice A ya ahí está allá estamos con ustedes se me está rayando el disco y dice inciso A ya hicimos el módulo ya hicimos la suma entonces voy a empezar por la recta quiero A quiero A menos B inciso B quiero A punto B inciso C A XB ahí está quiero la recta y luego quiero el producto escalar y luego quiero el producto vectorial y lo primero que digo es en qué forma está escrito está escrito en forma cartesiana por lo tanto voy a hacer por el método analítico ¿cómo se procede por el método analítico? primero ya quiero entrar en la operación y recuerdo que no existe la recta en vectores no existe la recta entonces ¿cómo voy a proceder? voy a proceder a través de artificios matemáticos valiéndome de la regla de los signos a ver explíqueme mejor ejemplo usted quiere calcular A menos B pero no existe la recta en vectores usted va a hacer una propiedad va a agarrar y va a decir al vector A yo le quiero sumar el vector opuesto de B es decir B negativo porque la suma si existe y ahora va a poder desarrollar esta operación porque más por menos es menos y así obtiene la recta parece que solo está dando vuelta sí pero le estoy dando solución y la operación que voy a realizar es esa y la escribo aquí arriba me copio entonces voy a agarrar y al vector A le voy a sumar el vector negativo de B el vector opuesto para que esto me dé A menos B por la regla de los signos ahí está me he copiado y dice ah pero suma ya sé hacer entonces haga la suma ¿cómo era la suma? se copia el primer vector 2I más 3J menos 2K abajito miren le voy a sumar B copio B es igual a I más 5J menos 2K ¿no ves? sí oyes la raya de la operación y estoy sumando el signo de la operación estoy sumando pero eso es A más B yo ya hice A más B yo no quiero A más B yo quiero A más el negativo de B ¿cómo tengo el negativo de un vector? a ver ustedes multiplicando dos miembros por miembros no multiplicando todo por menos 1 ¿no ves? se convierte por opuesto entonces agarro y hago eso miren medio y lo multiplico por menos 1 menos 1 por B menos B menos 1 por I menos I menos 1 por más menos menos 1 por menos más ahora este de aquí abajo ya no es el vector B es el vector menos B entonces ahora sí puedo sumarle le sumo A menos B para que me dé A menos B y me ayuda sería A más menos B no B 2I menos I I 1 I I 1 más 3 menos 5 menos 2J menos 2J menos 2K más 2K 0 0 0 0 y queda así la respuesta me dio I menos 2J aquí ahora hago A menos B y me dio I menos 2J como es un solo vector le pongo una raya arriba indicando un solo vector ¿Pueden calcularle el módulo a este vectorcito? ¿Ah? ¿Pueden calcular el módulo? ¿Es 1? No ¿Pueden calcular el módulo? Le estoy preguntando ¿Sí o no? Sí ¿Cómo lo hacen? 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 Se les sale por uno y se les sale Pitágora 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 todos los módulos en cartesiano se calculan por Pitágora la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más el negativo va entre paréntesis al cuadrado ahí está entonces A menos B módulo me dio igual a la raíz de 5 ¿Sí o no? A ver raíz de 5 ¿Pudimos calcular el módulo? Sí se puede calcular el módulo de cualquier cartesiano con el teorema de Pitágora ahí está ya tengo la resta ¿Cuál es la operación resta? Es esta o estas son las mismas ¿No? ¿Y cuál es su módulo? Es esta Perfecto ¿Se entiende o no se entiende cómo restar? Restar es lo mismo que sumar solamente que lo suma el negativo y para ello lo convierto el de abajo en negativo todo el vector cambia de sentido y luego procedo como si estuviera sumando por eso restar es igual que sumar solo debo cambiar el signo a lo que quiero restar ¿No ves? Sí o yes 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 Ya ahí está ¿No? No A ver ¿Cuál es su duda? Está bien está bien Listo Ya sigamos a ver si tienen dudas háganla saber ya háganla saber por algo estamos en la parte de nivelación Siempre vamos a tener que multiplicar por menos uno Sí esa es el esa es la regla si se entiende a ver hágan ustedes esto yo quiero F menos G y aquí le pongo F vale miren 3I menos 2J más 6K y aquí le pongo G G vale 2I más le pongo menos 6K 6J más 3K ahí está ahí está restenlo es 6K lo que aprof a ver háganlo esto no es 6 esto es G ya no no es la la F el último 5K o 6K más 5K esto es 6K 3I menos 2J más 6K 2I menos 6J más 3K calculen la resta quiero F menos G háganlo sin el módulo la resta y luego el módulo me salió menos 3I más 30J ¿qué dicen los demás? vamos a sumar recuerden pero no voy a sumar F más G porque no me pide eso F más menos G entonces digo acá F F más menos G y multiplican por menos 1 y acá y digo mire menos 1 por G menos G menos 2 más 6 menos 3 y ahora me sale F más menos G y al final es igual como si fuera F menos G 3 menos 2 y menos 2 más 6 más 4J más 3 menos 3 más 3K ¿le salió eso o no le salió eso? no, yo pensé que teníamos que hacer desaparecer la K recuerden que los ejemplos yo le pongo cualquier número ¿no ves? cualquier número estas preguntas en el examen vienen súper facilitas bien se las voy a mostrar a ver de 1 y 2 no pasan los coeficientes ¿cuánto sale el módulo? ahí es de 26 ahora digo el módulo ahí es de 26 1 cuadrado más 4 cuadrados más 9 cuadrados ¿no? ahí está 16 más 9 25 raíz cuadrada ¿de cuánto es? de 26 el resultado de 26 raíz cuadrada de 26 me salió el módulo ¿está difícil restar? no lo que quiero restar lo convierto en negativo y termino como si estuviera sumando ¿no ves? ¿se entiende? esto sí clarín sí no sé si están mintiendo o están diciendo la verdad lo que son informáticas postulantes informáticas no mienten así que estoy seguro que ellos sí están diciendo la verdad es verdad lo demás no sé un informático nunca miente aunque quiera firme ¿y por qué? no sé es como lo de redes no sé porque lo de redes son así ahí vamos a ver sigamos sigamos borrando vengo y borro y digo no está difícil restar no está complicado restar solo debo cambiarle el signo al de abajo por eso ayer aprendimos la propiedad del vector opuesto ¿no ves? ¿qué es vector opuesto? cuando convierte un vector en negativo se cambia de sentido miren por ejemplo imagínense que tengo el plano cartesiano y el vector se llama f y vale 2i más 2j ustedes cuentan 1, 2 1, 2 ahí está ubicado el vector ¿sí o no? 2 en i 2 en j 2 en x 2 en i pero ahora yo lo convierto en negativo ¿no ves? agarro i lo multiplico por menos 1 me sale menos f menos 2i menos 2j ¿sí o no? grafiquen eso lo grafico miren menos 2i menos 1 menos 2 menos 2j menos 1 menos 2 y ahora sale en el sentido contrario ¿los dos tienen el mismo módulo? sí va a ser raíz de 8 el módulo de los dos ¿sí o no? tanto del negativo como el positivo esto es raíz de 8 raíz de 8 porque no cambia la cantidad ¿qué cambió? el sentido miren como lo llevó de un cuadrante lo llevó al otro aquí vale menos 2 y aquí vale sí o no a este vector le estoy cambiando de sentido eso es lo que hacemos nosotros cuando restamos ¿sí o no? cambiamos de sentido al vector para poder sumárselo al otro para que al final sea una resta ¿no ves? sí o no sí 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 ahí está vamos siguiente pregunta y dice inciso B y yo reconozco esta operación ¿sí o no? ¿qué es eso? el inciso B ¿qué me está pidiendo? producto escalar producto escalar me está pidiendo el producto escalar pero no tengo la fórmula porque no puedo emplearla porque ya no está polar la fórmula es solo cuando tengo la orden en polar ahora la orden es en cartesiano ¿cómo voy a resolver entonces? se resuelve por el método analítico ¿qué dice el método analítico para producto escalar? dice primero escriba un vector bueno ¿quiere? ahí está a continuación debajo escriba el otro vector la raya de la operación y el signo de la operación que está realizando cuando ustedes en álgebra tenían que multiplicar ¿no ves? dos cantidades que tenían tres dimensiones hacían distributivas ¿se acuerdan? este por este luego por este por este luego este por este por este y por este y luego este por este por este lo que me iba a dar al final nueve resultados ¿se acuerdan? así multiplicaba en producto escalar hay una regla que yo lo voy a resumir de manera sencilla cuando usted multiplica direcciones iguales me da la unidad me da un valor y cuando multiplica direcciones diferentes por ejemplo y por i es valor y por j me da cero y por k me da cero entonces me copio aquí j por j k por k ¿no ves? los que van a dar valor y en vez de realizar todo este chorizo borro esto yo y digo no voy a proceder así voy a proceder de forma simple ahí está voy a proceder de forma simple ya y vengo ¿cómo se procede entonces? de manera resumida voy a decir cuando hago producto escalar de dos vectores cada uno de los lados se multiplica por cada uno de los lados es decir i con i j con j k con k respetando estas pequeñas reglas de arriba ya y sería aquí a por b ¿a qué es igual? a b a b a por b a por b igual dos dos por uno es un uno dos por uno dos dos i por i ¿a qué es igual i por i? i cuadrado uno uno i por i es uno más por más es más tres por cinco quince 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 j por j uno 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 menos menos por menos más dos por dos cuatro cuatro k por k uno uno me queda así y ahora simplifico a por b es igual a dos por uno dos más quince por uno quince más cuatro por uno cuatro ¿cuánto me sale a por b? veintiuno 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 ¿se entiende? no se entiende no está difícil el producto escalar solo debo recordarme que las i con las i la j con la j y la k con las k y debo recordar que i por i es uno j por j es uno y k por k es uno no está complicado y me dicen a ver hagamos un ejemplo para nosotros claro que sí y digo aquí tengo el vector f que vale tres i menos dos j más dos k y aquí tengo el vector g que vale menos tres i más cinco j ya más diez k la hago la raya de operación y el signo de la operación que está realizando a ver resuelvan es menos dos j disculpe ah es menos dos j tres i menos dos j no se ve el signo ¿no? gracias menos dos j más dos k menos tres i más cinco j más diez k resuelvan no se ve el signo 1 1 No creo F por G Es igual a qué Más 3 menos 3 Eso es menos 9 Y por I es 1 Más por menos es menos 2 por 5 es 10 J por J es 1 Más por más es más 2 por 10 es 20 K por K es 1 Simplificando me sale Que menos 9 Menos 10 Más 20 ¿Mueve? Sí, oye Sí, está bien Ahí está ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende, se entiende Ya Ahora aquí en esta parte Producto vectorial Producto complejo Como su nombre lo dice No es parte del examen Ya No va a entrar producto vectorial ¿Para qué explicarlo? Sí, se van a confundir Entonces ¿Por qué lo reemplazan? ¿Qué ponen en su lugar? En su lugar Ponen una pregunta Media rara Le preguntan ¿Cuánto vale N? ¿Ya? ¿Cuánto debe valer N? Ya que agarran esta operación Y agarran y dicen Aquí ¿Cuánto debe valer N En este vector? Para que A Sea Perpendicular a B Ambos vectores sean Perpendiculares entre sí Entonces Reemplazamos En vez de hacer Producto vectorial Hacen una pregunta de ¿Cuánto debe valer N? Para que Ambos vectores sean Perpendiculares Yo ni idea No tengo ni idea Y digo A ver ¿Qué? Pero antes Me explican una regla Una reglita Dice así Había sido que El producto escalar Se utiliza Para demostrar Perpendicularidad Y paralelismo Y me ponen una regla Cuando usted tenga Dos vectores Y haga Producto escalar Entre los dos Si el resultado Le sale cero Quiere decir Quiere decir que A y B Son perpendiculares Entre sí Cuando usted tenga Dos vectores Y haga Producto escalar Y el resultado Y el resultado Le salga uno Quiere decir que A Es paralelo Al vector B Entonces yo me quedo Con esta regla Con esta regla Para saber Si dos vectores Son perpendiculares Entre sí Su producto escalar Debe ser cero Y para saber Si son paralelos Entre sí Su producto escalar Debe ser La unidad ¿Se entiende? Sí A ver Ahora entonces Vengamos acá Recordemos eso Me está preguntando Mire ¿Cuánto debe valer N Para que estos dos Sean perpendiculares Entre sí? Y yo digo Ah Entonces usted quiere Que yo haga Producto escalar Y sepa Si es cero ¿Sí? Entonces haga Producto escalar Es una aplicación Y vengo acá Y digo Hagamos producto escalar Entonces Como ya se hace El producto escalar Agarro Digo A Dos I Más tres J Menos Esa N Por K Y aquí sería B Es igual a I Más cinco J Menos dos K La raya De la operación Con el signo De la operación Que estoy realizando Sería A por B A por B Igual a Dos por uno Dos Y por I Dos por uno Dos Y por I Uno Más Tres por cinco Quince J por J Uno Menos por menos Más N por dos ¿Cuánto es N por dos? Dos Dos N Dos N Dos N Algebra ¿Cuánto es K por K? Uno 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 Ahí está Y ahora Solo simplifico Digo A por B Es igual a Dos por uno Dos Más quince por uno Quince Más dos Dos por N Por uno Y al final Termina siendo Dos N Hasta ahí llegué Pero ahora recuerdo Que si esto fuera Perpendicular Entonces A y B Fuera cero Entonces digo Si quiero que sea Perpendicular A y B Tiene que ser cero Entonces reemplazo En lugar de esto Pongo cero Y luego uno Quince Más Dos N Y ahora Despejo N Todo esto que está sumando Paso a restar Sería Menos dos Menos quince Igual a dos N Menos dos Menos quince Menos diecisiete Igual a dos N Y ahora N ¿Cuánto vale? Vale Menos diecisiete Sobre dos Para que sean Perpendiculares N se debe ser Menos diecisiete Medios Y ahora lo compruebo A ver A vale dos I Más tres J Menos Lo que vale N A ver Y debe valer Menos diecisiete Medios De K Ahora vengo acá Y digo B es igual a I Más cinco J Menos dos K Y ahora hago operaciones Miren A Por B Es igual a qué Dos Más quince Y ahora multiplico estos dos Menos por menos primero Se vuelve más ¿No ves? ¿Sí o no? Ahora más por menos Es menos ¿Cuánto es? Diecisiete medios Por dos Diecisiete Diecisiete Y ahora me sale Que A por B Todo sumo esto Y me dio cero Si me dio cero Entonces son perpendiculares ¿No ves? ¿Sí o diez? ¿Se entiende? Sí Sí Debo recordar ¿Qué es lo que yo voy a recordar? Esto voy a recordar yo Lo que le van a preguntar Van a decir ¿Cuántos dos vectores Son perpendiculares Ejemplos Para perpendiculares Producto escalar Tiene que ser igual a cero Y cuando su producto escalar Vale uno Significa que A Es paralelo a B Paralelo Es una cosa Y perpendicular a otra cosa Ahí está Pero los dos se demuestran A través del producto escalar ¿Ya? ¿Sí o yes? Bien Ya Ahí está Vamos a seguir practicando vectores Pero el día de hoy Vamos a quedar aquí ¿Ya? Les voy a solicitar Como tienen carnaval ¿Ya? Les voy a enviar El día de mañana Les voy a enviar Al grupo WhatsApp Una hojita Para que ustedes practiquen vectores En lo que les queda de Miren Viernes Les digo Sábado Domingo Lunes Martes Cuatro días Tienen para Solo quiero que sumen Que resten Que reconozcan Entre el producto escalar Y el producto vectorial La formulita Y que reconozcan La formulita De ley de los cosenos ¿Ya? Todo lo que hemos visto ¿No ves? ¿Se entiende? Sí Yes We Yes Yes Bueno Quedamos ahí Entonces ya Vamos a quedar ahí Feliz viernes No beban poco O no beban mucho O beban lo suficiente Como es No sé No vemos Hasta luego Hasta luego No quiero terminar A la sala Entonces se lo voy a pasar A alguien El ADM ¿Quién está en computadora Y que no sea tan fregado? Cristian dice A ver ¿Quién está en computadora? Cristian dice que está en computadora Yo le hice Ya tengo computadora ¿Cuál dice? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Becerra Campos Pablo Maguil Ya A Becerra le paso el anfitrión Ya ahí está Lo esperan al profe Ya tómense de un recreo Antes Ya Vuelvo Nos vemos So you love me Mostrarnos Algo en tu computadora No por ahí Me sacan ahí nomás